Como todas las semanas, escuchamos con atención la reflexión del Padre Rolando Erz. Buenos días, buenas, felices Pascua, a pesar de que pasaron, no importa, lo voy a decir otra vez. Felices Pascua para todos. Yo estoy en deuda con ustedes, con ustedes señores y con ustedes señores. Estoy en deuda y con ellos también. ¿Por qué? Y porque les debo todavía algo. El parecerse a sí mismo. El parecerse a sí mismo quiere decir que, y bueno, si soy así, ¿qué voy a hacer? Nacido, hermoso y envalado para querer. ¡Chimpón! ¿Se dan cuenta ustedes dónde está la cosa? El que es nervioso, es nervioso. El que es apático, es apático. El que es de otra manera, es de otra manera. Y entonces se justifica, se justifica a sí mismo. No, no, no. Ser uno mismo, pero a la vez ser parecidos a Cristo. Ser parecidos a Cristo. Y eso lleva tiempo. Lleva tiempo y lleva mucho que hacer también. Se parece uno a Cristo cuando, cuando Cristo nos enseña cómo debemos actuar, cómo debemos actuar. Y también nos enseña Cristo mediante las parábolas. Las parábolas. Si una oveja, en fin, se pierde, voy a buscar esa oveja y no la traigo a los hijos de tazos, sino a las buenas maneras, puestas sobre el cuello. Las otras también. Por eso es que cuando no comprendemos al prójimo, no lo entendemos al prójimo. Cuando entendemos al prójimo, entonces adoptamos las medidas de Cristo. Vamos cambiando de manera de ser. Por eso, ser uno mismo, sí, ser uno mismo. Pero a la vez, a la vez, a la vez, ser uno mismo, en el sentido de que es legal. ¡Ah! ¿Cómo cuesta ser bueno en el siglo XX, eh?